Hola, estamos para compartir, Sil Romero. Y Pato Bruza. Estamos con los comandos para hacer también una transmisión en vivo. Sí, sí, sí. Me fui, me fui. En Instagram. Acá está, en directo, acá está. Estamos con Arlequín, con Nieves Martínez, preparándonos en esta emisión especial para el Portal 777 este viernes. Hola, queridos. Bienvenidos. Hola, hola. Hola, hola. Hola, mi querido Arlequín. ¿Cómo están? Hola, Nieves, tesoro. Hola, preciosas. ¿Cómo están todas? Hola a toda la audiencia para compartir. Un abrazo. Escuchen, esto es como algo secreto, porque se viene el 777 este viernes. Se está hablando muchísimo de esta energía tan potente. Quisimos hacer a modo de regalo a nuestra gente querida estos preparativos para recibir estos códigos, estas frecuencias. Nieves, vos, ¿qué nos decís? Bueno, pues que estamos en el momento crucial, algo que Arlequín lleva repitiendo, ha llegado la hora, ha llegado la hora, ha llegado la hora, porque hay que integrarnos, hay que estar en la frecuencia adecuada y hay que tener todos nuestros cuerpos alineados para realmente en esa conexión con ese portal de Sirio también que estamos en frecuencia, tener todo integrado, ensamblado en la frecuencia adecuada, el físico, el mental, el emocional, el etérico, el espiritual, para que ese ensamble verdaderamente esté conectado a la Wi-Fi del universo y se puedan descargar los códigos precisos para que verdaderamente toda esta luz fotónica plasmática que está ingresando recodifique en este reset. Obviamente de que hay que salirnos de las ideas de separación, porque ya se cerró ese ciclo, para entrar en la conciencia de unidad, algo que ya es el momento. Arlequín. Hola, Pato. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, pues aquí, tomando un poquito el sol, rejuveneciendo, rejuveneciendo y regenerándome. Madre mía, estoy tomando agua de coco, tomando un poquito el sol, sí, sí, me estoy haciendo una limpieza fantástica. Buenísimo. Y sí, lo que está hablando Nieves, ¿no? Hay que reconectarse y es lo que estoy haciendo aquí. Me estoy preparando para este 777, que va a ser súper importante. Tenemos ahí un portal inmenso a nuestra disposición. ¿Qué deberíamos ya de ir comprendiendo? Pues deberíamos de ir comprendiendo la importancia de estos portales y también la importancia del astral, porque la batalla la estamos librando en el astral. Estamos muchas veces saliendo, estamos muchas veces haciendo misiones y no nos enteramos, después nos las recordamos. Pero una cosa es eso y otra cosa es ya que lo hagamos ya de forma consciente. Yo creo que ahora ya deberíamos de ser más conscientes de que la realidad se crea en el mundo no real. En el mundo no real es donde creamos y después se materializa aquí en este trastero, ¿no? Esto es como si fuera un trastero, como si fuera un baúl de los recuerdos donde encuentras de todo. Entonces, lo que eres capaz de imaginarte en tu mente, lo que eres capaz de imaginarte en el astral, lo que eres capaz de desarrollar y de crear en el astral, después aquí en este cajón desastre, en este baúl donde hay de todo, como si fuera el vestuario donde se visten todas las películas, ¿no? Como si fuera ese lugar en el que está todo el adrezo y todos los decorados de todas las películas, está aquí en esta tercera dimensión. Y cuando venimos aquí con la idea clara de qué película es la que quieres ya materializar, pues da la casualidad de que se materializa, ¿no? Eso es lo mágico de este mundo en el que vivimos. Pero tenemos que hacer la estructura, el ánima, ese ánima que lo va a mantener vivo, la vamos a crear donde no hay materia, donde solamente hay espíritu. Y ahí en ese lugar donde solamente hay espíritu, es donde vamos a crear la forma, el color, las dimensiones, cómo es todo aquello que nosotros queremos, lo vamos a co-crear en el mundo que es solo espíritu, que no es material. Y después, mágicamente, aquí lo vamos a disfrutar, ¿no? Es maravilloso, pero claro, también hay que tener en cuenta de que en ese mundo espiritual donde no hay materia, también es donde nos atacan. Entonces, tenemos que estar preparados para esos ataques que no nos hagan daño en el mundo astral porque después se manifestarán aquí, en el mundo material. Entonces, hay que tener ese cuidadito, tener esa astucia de poder crear nuestras victorias también, porque si somos víctimas de ataques, obviamente también vamos a ser disfrutadores de las victorias, ¿no? Si ya estamos lo suficientemente fuertes y entrenados para que ese ataque se convierta en una victoria por nuestra parte. En definitiva, es todo un entrenamiento y ahora nos viene un portal del 777, magnífico, para que podamos hacer nuestras exhibiciones atravesando ese portal y podamos exhibirnos como verdaderas leyendas que somos en el otro lado, en el modo astral, ¿no? Además, está bien porque ahí no duelen las tortas, la bofetada en el mundo astral no duele. Sí, pero nos la traemos, traemos los golpazos. Nieves, esta preparación en lo concreto nos quedan unos días. Entonces, ¿por dónde empezar, los que están empezando, por dónde continuar, qué tener en cuenta, qué evitar, qué reforzar? ¿Qué nos decís? Bueno, qué evitar, como decía mi querido Arlequín, cuidado con los ataques porque están muy proclives. Pero no solo los ataques desde la afuera, sino desde nosotros mismos, qué tipo de pensamientos recurrentemente estamos teniendo. Porque el mental y el emocional en estos momentos están teniendo muchas fluctuaciones. Y ahí es muy importante darse cuenta y tomar conciencia qué formatos de pensamiento, de juicio, de crítica, de descalificación, todavía traigo cargando de manera recurrente. Porque, acordémonos, un portal siempre amplifica todo. Y esto es justamente lo que vamos a vivir estos días. Entonces, no solo es lo que comemos, que también nos afecta poderosamente en esto que dice Arlequín, que se está depurando, desintoxicando, preparando. Lo que comemos es importantísimo. Pero pensar y sentir, esto hace que realmente atraigamos justamente eso a nuestras vidas. Entonces, darnos cuenta, porque además en estos momentos, con las energías que están con la luna llena del día de hoy, todo lo que está teniéndose, esta parte de lucha entre la razón y el corazón. Y el, porque es Capricornio y Cáncer, entonces es toda la parte emocional y toda la parte Saturnina que nos ha guiado durante tanto tiempo. Entonces, estos opuestos tienen que pasar a integrarse, a integrar estas polaridades dentro de lo que somos para entrar en la conciencia de unidad. Y eso nos lleva a una visión que realmente nos amplifica. Entonces, ¿qué es importante? Darse cuenta, ver qué tipos de pensamientos, qué tipo de heridas emocionales aún no están resueltas dentro de mí y qué estoy comiendo para que realmente entrando, lleve yo todos mis cuerpos a un punto alcalino, a un punto de lo más neutral posible. Entonces, es momento de cacharse a uno mismo y de ser el espía de mí mismo para ver qué tanto saboteo y me boicoteo en este viaje. Arlequín, acá nos preguntaban, ¿cómo hago para entrar y salir de la Matrix? A conciencia, obviamente, ¿no? Bueno, la Matrix es mental. El Kivalión ya lo dijo hace mucho tiempo, todo es mente, todo es mental. ¿Cómo entramos y salimos? Pues con la mente. Con la mente es cómo entramos y salimos. Los barrotes están construidos de materia, están construidos de pensamientos. Nuestros pensamientos son los barrotes que nos mantienen presos en la Matrix. Entonces, como bien ha dicho Nieves, borrar esos barrotes, ¿qué significaría? Pues significaría cambiar la esencia de nuestros pensamientos. Si cambiamos la esencia de nuestros pensamientos, pues entonces ya no estamos en la Matrix, somos libres. Esta mañana, no sé cómo definirlo, pero tenía la barba así y el pelo igual que Cristo, el tío, y decía que yo era un hereje. Y bueno, la traducción filedigna de hereje es hombre libre. Todas las brujas que murieron no morían por ser brujas malas, morían porque eran mujeres libres y se las declaraba hereje. Y ser hereje es algo que muy poca gente se puede permitir ser. A mí me ha costado mucho tiempo llegar a ser un buen hereje como el que soy ahora mismo. Y ahora me dedico a primar y a cuidar esa herejía que llevo dentro para que no me falte y hay que nutrirla esa herejía porque es la libertad de la que podemos ahora disfrutar. Así se sale de la Matrix, siendo un hereje, disfrutando de tu herejía, yendo en contra de lo que te establece el sistema. Luego ya vendrá el tiempo en el que salgamos físicamente de la Matrix, pero eso va a ser primero que hagamos un camino mental, que hagamos un entrenamiento a nivel de mente, que es como tenemos que aprender a salir, porque por ahí entramos, entramos por la mente también, entonces hay que aprender a salir por la mente. Luego vendrá la desconexión, que será ya la desconexión que hemos sentido del espíritu, después la sentiremos de la Matrix. Será una desconexión de la Matrix porque volvemos a conectarnos al espíritu. Y entonces es como si fuésemos de fuente en fuente. La Matrix es una fuente que te alimenta con una ficción, el espíritu es otra fuente, digamos la fuente divina o la fuente original, que te alimenta con una realidad. En realidad, de las dos fuentes emana vida, de una fuente emana la vida artificial, como sería la Matrix, y nos hace vivir un mundo ilusorio, nos hace vivir algo material que en el espíritu no podemos vivirlo, pero en el espíritu también tenemos otra fuente, que es nuestro origen divino, que vivimos esa antimateria donde vivimos ese mundo que no es tangible a los sentidos, sino que es tangible al espíritu. Estamos en este momento tan especial, donde estos códigos están disponibles. Nieves, ¿están disponibles para todos? Pues sí, están disponibles para todos, pero el punto es, ¿qué espacio tienes tú disponible para recibir algo? Porque, lógicamente, el templo está ahí y ¿qué has dejado libre en tu espacio? Es lo mismo que si tú quieres hacer una mudanza o quieres este... Primero tendrás que sacar todo lo que no te sirve, y porque si no, no vas a poder meter todo lo nuevo que hayas comprado. Bueno, pues así resulta, igual con los códigos, en la disponibilidad, ahí está. Pero tú has limpiado tus cuerpos, has limpiado tu software, has dejado ir los viejos programas, los viejos programas mente y que están en la Matrix y que forman parte de este colectivo. O sea, toda esta basura está ahí porque tú le das espacio y le das tiempo y le das atención y le das intención. Bueno, lógicamente, cuando tú liberas todo este espacio, entonces tienes acceso a más nueva energía que pueda ingresar para ti. O sea, esto es más que obvio. ¿Está disponible para todo el mundo? ¿Qué tan disponible estás tú para recibirlos? Esa es la gran pregunta. Y esto es lo que viene diciendo Arlequín, ha llegado la hora. Y ha llegado la hora, realmente nos venimos preparando para estar disponibles a esto que sigue, a estos nuevos códigos. Porque lo anterior ya sabemos que no va más. Y les quiero decir que la tenemos acá, Ana, que está cerca también. Anita. Comandante Ana. Comandante Ana. Hermana, mi hermanita. Arlequín, ¿cómo no traernos del astral resabios y hacer estos viajes protegidos? Obviamente vamos a necesitar un alto nivel de conciencia. Pero sí que en el astral es donde vamos a trabajar de aquí en adelante. Cada vez el trabajo se realiza de forma más sutil. Esa sutilidad es la que va elevando no solamente la dimensión a la quinta dimensión, va elevando también la conciencia y a la vez va elevando nuestro modo operandi. O sea, nuestra forma de actuar, nuestra forma de movernos, tiene que ser cada día más sutil, cada día más en el otro plano astral que no en el plano físico. En el plano físico es donde estamos dentro de lo denso. Si vamos a operar en un mundo que sea, que es, no que sea, sino que es, más sutil, obviamente tenemos que sutilizarnos nosotros, ¿no? Entonces tenemos que volvernos también más sutiles nosotros, incluso a la hora de pensar, ser también más sutiles, irnos más allá de lo aparente, ¿no? Había un canal que se trataba, que hablaba de eso, de más allá de lo aparente. Lo aparente es donde está lo engañoso, en lo aparente es donde está la forma, donde está todo eso que muchas veces nos confunde porque no es como aparenta ser. Sin embargo, en lo sutil, ahí es cuando nos vamos también a la esencia, ahí nos vamos a lo sublime, nos estamos yendo a una sutilidad que escapa a la forma, que escapa a la materia y que podemos manejarla desde el otro lado a voluntad. O sea, esto es un trabajo de voluntad, imponer nuestra voluntad. Esa voluntad tiene que ir, obviamente, acompañada de la imaginación. La imaginación es el acto creador de los dioses. Ningún ser vivo puede imaginar solamente los seres humanos. No tenemos la capacidad de imaginar formas que no existen o imaginar colores que no existen hasta hacerlo crear por primera vez solamente con nuestra voluntad, con nuestra visión. Podemos verlo, podemos imaginarlo, podemos crearlo. ¿Dónde se crea? Se crea en el mundo de lo intangible, pero después, más tarde o más temprano, eso volverá a existir y existirá en el mundo de lo material, porque va a ir agarrando cuerpo, va a ir agarrando materia poco a poco, y eso se materializará más tarde o más temprano, y más temprano que tarde. Terminará siendo una realidad. Por eso Jean-Pierre Garnier Marles decía no es no hacerle al prójimo lo que no quieres que te haga a ti. Es que ni tan siquiera pienses para el prójimo lo que no quieres que piensen para ti, porque ya en el momento en el que se piensa, en el momento en el que hemos sido capaces de imaginarlo, está sucediendo, de una forma o de otra se va a materializar. El efecto mariposa también, que habla de esto, de que lo que imaginamos o reaccionamos aquí, pues puede ser un huracán, el batir de una mariposa aquí puede ser un huracán al otro lado del mundo. Entonces, de esto es de lo que se trata, de que ese poder que tenemos creador, sepamos ya que desde el día 17 de este mes, que fue un día o dos días antes de la famosa expansión de esa frecuencia Schumann, pues el día 17 en adelante, hasta hoy, lo que venga de camino, todo lo que pensemos y imaginemos se va a materializar mucho más deprisa y con mucha más eficacia. Ahora estamos en plena situación, en pleno evento, de materializar aquello que creamos que debe de existir. Por eso es conveniente que lo que creamos sea de origen noble, de origen divino, y no que entremos en creencias retrógradas o que sean creencias de origen negativo, que no tengamos una positividad en estas creencias, porque se van a manifestar muy fácil y muy pronto. Nieves, corazón, nos preguntan mucho por los síntomas físicos de este momento, entre la frecuencia y esto, a lo que ya estamos encarados, estamos en el pasillo, digamos. ¿Nos podés decir algo? Claro, hay muchos síntomas en estos momentos que están relacionados también con la entrada al portal, este pasaje, esta luna llena, mucho agotamiento, mucho cansancio, mucha pesadez que forma parte de todo lo que estamos viviendo. La garganta ha estado muy irritada, todo lo que es el chakra larinqueo, porque es bien importante en esto que comentábamos, la libertad empieza por expresar tu propia verdad, por honrarte a ti mismo. Entonces, lógicamente, cuando este vórtice energético, este chakra, no estás honrándote a ti mismo, pues lógicamente se produce un gran desbarajuste, que tiene mucho que ver también con este segundo chakra. Entonces, a nivel estómago, muchas náuseas, muchos mareos, parte de todo esto se está viviendo en estos momentos intensamente, así como las lumbares, a nivel sacro y como mucha carga. Es parte de lo que se está activando, porque necesitamos estar integrados e ensamblados. Entonces, es lógicamente lo que se requiere. Muchos notarán este cansancio, ánclense a tierra, hagan esta conexión, protéjanse en su toroide, estén constantemente anclándose para recibir la energía de la madre tierra y del sol central de manera armónica, que su toroide les cubra y les protege. Esto es sumamente importante en estos momentos. Y estos días, más. Arlequín, te quiero preguntar, vos como Arlequín, en este rol que te toca y que has elegido, en este momento de destrucción tan importante y siendo inminente ya la gran divulgación, ¿qué sentís, qué te pasa a vos en este avatar viviendo en este momento tan particular? Hombre, pues estoy como una embarazada, ¿no? Imaginándome a ver qué cara trae el niño, a ver cómo es de bonito, a ver cómo tiene los ojos. Estoy ahora a punto de parir, estoy ahora en un parto precioso, sí, estoy muy tierno, estoy muy tierno, acariciándome la barriga. Sí. En el canal de parto, me encantó, me encantó. ¿Cómo te lo imaginaste? ¿Y cómo va siendo? Porque vos, como Arlequín, te digo, ¿eh? No como Rafael, como Arlequín, ¿cómo te lo imaginaste? ¿Qué, qué, qué escenografía, qué tenía y cómo va siendo? ¿Va siendo como, como estaba la película o no? Hombre, pues la verdad que tengo mucha expectativa y sobre todo recuerdo, tengo recuerdo de cómo terminábamos con todo esto, de cómo nos presentamos en ese escenario cuando llegue la hora de la divulgación y se hace todo público, la alegría de todo abrazándonos, de que todo ha terminado ya, bailando juntos. Ahí recuerdo que me hacen crear una expectativa, obviamente por entrenamiento y por forma, por filosofía ya, ¿no? Trato de no acrecentar esa expectativa, no quiero, quiero mantenerme plano, no quiero ni estar abajo ni estar arriba, sino mantenerme plano en esa zona neutral, en ese punto cero, pero inevitablemente sí que los recuerdos los tengo y son unos recuerdos muy bonitos de todo lo que nos espera, estamos llegando ya al final y lo que nos espera es bastante, bastante chévere, bastante divertido. Qué lindo esto de recuerdos del futuro, ¿no? Recuerdos del futuro, sí. Lo que va a venir, y que estemos hablando con una naturalidad total sobre esto, me encanta. Y Eves, bueno, ya estamos sobre la hora, digamos, el 7 del 7 del 7 está acá. ¿Y qué significa, además de integrarnos, qué es lo que, con qué se viene, cuál es la información que trae? Bueno, lo que, lo que se viene es la facilidad para crear, para co-crear tu cielo en la tierra, porque la manifestación ahorita va a ser súper rápida. Esto que estaba diciendo hace un momento, Arlequín, ¿qué es lo que quieres crear? Esto ahora va a ser a una velocidad impresionante, y tenemos tres meses, todo lo que es julio, agosto y septiembre, que luego viene el portal de leones y septiembre, que va a ser muy intenso. Por eso es fundamental lo que gestes desde este momento para los próximos meses, porque tu año realmente está en un momento que es parte aguas, es un antes y un después, es un punto donde venimos en este nuevo ciclo desde, desde el día 17, 18, ya gestando todo esto, entonces, estás dando a luz, a tu propia luz, estás pariéndote a ti mismo, estás haciendo esta gran metamorfosis, y esto es parte de lo que trae este portal para fusionarte desde tu propio corazón, que es parte de lo que vamos a trabajar también este sábado con Ana en la Ciudad de México para fusionarte a trabajar la mente que baje al corazón, hemos estado funcionando desde el colectivo, desde esta ley del mentalismo, ahora tenemos que bajarlo e integrarlo al corazón, a la emoción, para verdaderamente co-crear desde un sentimiento más elevado, desde una forma fusionada de ser, no solo desde la parte mental que hemos estado gestando en estos momentos, sino ahora parirnos a nosotros mismos y renacer realmente. Alequina, acá nos dicen que en un sueño se me nombró la fecha del 8 de agosto, lo recuerdo con mucha claridad, ¿hay algo que pueda pasar en esa fecha? Y lo uno a una pregunta que dice, ¿qué es lo que sigue después del portal del 777? Pues quizás ese portal del 8 y quizás muchos portales más, o sea, de lo que se trata es de que vayamos aprendiendo a ir usando esas herramientas cósmicas que nos van apareciendo, como estas fechas concretas, numerología que aparece, simbología que pueden aparecer también, incluso en los cielos, se trata de que ya sepamos en coherencia trabajar tanto con los números como con la geometría, como con la simbología, hay un arsenal de posibilidades a nuestra disposición en todo esto, el lenguaje de la naturaleza, cuando estaba en la pirámide en México me llegó un mensajero de los Taita de Sierra Nevada, de aquí, de Santa Marta, de Colombia, y querían los Taitas verme porque opina y creo que tienen mucha razón de que si la gente va a vivir en las comunidades es hora de que aprendan el lenguaje de la tierra, deben de aprender cómo hablan los árboles, cómo hablan la tierra, cómo habla el viento y los Taitas quieren enseñar ese lenguaje a la gente que vaya a vivir en las comunidades en la tierra. Esa coherencia, esa visión que hay que tener ya para ponernos en marcha en una quinta dimensión, claro que sí, que sería fundamental aprender ya el lenguaje de los elementales, aprender el lenguaje de la madre naturaleza, cómo se expresa, qué quiere decirnos. Todo eso ya deberíamos de ir leyéndolo, de ir poniéndolo cada vez más en nuestro interior para que forme parte también de nosotros mismos, que veamos en un cambio de nube o en un cambio de viento que veamos una respuesta de madre naturaleza quizá a una pregunta que hicimos o quizá una llamada de atención que nos esté haciendo la madre naturaleza sobre algo que se está haciendo y que podamos leer esas llamadas de atención o ese lenguaje oculto que está ahí pero que existe y que pertenece a ese mundo que también lo tenemos ya olvidado, que es el mundo ahí está Buda, míralo ahí con sus guantes blancos, él lleva los guantes blancos, menudo personaje, es un personaje. Nos preguntan en los vivos por Buda, por eso abrió ahí y pasó la puerta y se los tenía que mostrar porque quiere estar acá en cualquier momento nos da una revelación Buda. El iluminado. Sí, antes que nosotros, seguro. Sí, él es por osmosis. Acá nos preguntan, está potente, dicen, sí, claro que está repotente, si el portal es etérico. ¿Me ves? Bueno, el portal es etérico y nosotros somos parte de ese portal, el portal somos nosotros realmente, este, lógicamente todo nuestro cuerpo energético y todo lo que nosotros representamos es ese portal y se conecta a planos superiores también etéricos, pero lógicamente el portal no es que venga desde fuera, el portal somos nosotros y bajamos esa energía crística a través de nosotros. Esa es la forma y por eso estamos activando todas las energías crísticas dentro de nosotros. Arrequín, el portal somos nosotros, activamos la energía crística y el portal es todos los días porque estamos con tantos 777, ¿el portal es ahora? Ha llegado la hora de que seamos ya un portal permanente, ya deberíamos de ser un portal permanente y que la luz pueda entrar y salir a través nuestra a esta matriz porque eso es lo que va a terminar por debilitar la matriz. O sea, lo que va a suceder con la matriz es que se va a ver hackeada por esa luz y esa energía, esa frecuencia que nosotros mismos estamos ya canalizando. Esto es lo que va a destrozar la matriz. Mientras más frecuencia seamos capaces de soportar nosotros, más fuerte será la frecuencia con la que estaremos hackeando a la matriz. La matriz ya no se va a soportar, ahora ya se están dejando ver muchas cosas, se ven los soles por ahí, ya a manojo, el otro día vi como 4 o 5 soles también ya, ahora ya no tienen energía para ocultar, la matriz se está debilitando y cada día se está haciendo más patente lo artificial, la artificialidad de la matriz, ¿no? Como que lo natural se va abriendo camino, lo natural se va imponiendo y lo artificial se va quedando en evidencia. Alequín, te pregunto esto de si el portal es cada día porque me parece que ya es momento, lo venimos diciendo hace rato, que asumamos la responsabilidad crística que este momento amerita para lo que venimos y que el portal sea hoy y acá depende de cada uno de nosotros, o sea, no tiene nada que ver con el afuera. Decinos un poco esto que vos haces mucho hincapié también de hacernos responsables de traer el cielo a la tierra, de ser este cristal. Claro, esa responsabilidad la vas a marcar con tu sentir y con tu pensamiento, con esa coherencia que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué mundo es el que queremos ya? O sea, ¿hasta dónde estamos dispuestos a seguir con este, engaño? Ya he dicho también en alguna ocasión que sí hay que pagar un precio por aquello que queremos, pero ¿cómo se paga ese precio? ¿Es una multa? ¿Es un castigo? ¿Es una cantidad? Ese precio sería hacer lo que no hemos hecho nunca, empezar a hacerlo ya, y dejar de hacer lo que nunca hemos dejado de hacer. Ese es el precio que se paga aquí para conseguir ese estado en el que estamos buscando. Tenemos que comenzar ya a dejar de hacer cosas que hemos hecho siempre, entre ellas, pues, muchos pensamientos y muchos sentires que ya va siendo hora de que los eliminemos de nuestro espectro de posibilidades, o sea, que sea ya algo que nos resuene incluso imposible de que suceda o de que se piense o de que se sienta, y hacer cosas que nunca hemos hecho, pues, como por ejemplo, salir de esa zona de confort en la que estamos tan acostumbrados a entrar o a quedarnos, pues, salir más frecuentemente, caminar más descalzo, que podamos meternos más energía de madre tierra de forma natural, porque ahora lo vamos a necesitar, ahora estamos ya necesitando caminar descalzo, el contacto con el agua, el contacto con los árboles, el contacto con la naturaleza, esto ya es, debería de ser un hábito entre nosotros ya y hacerlo de forma continua, porque cada día lo vamos a necesitar más, ese contacto y esa energización, nos estamos energetizando, estamos agarrando poder y ese poder necesita combustible, necesitamos ese combustible para ir creando y para ir sintiendo lo que tenemos que sentir ahora. Bueno, realmente esto es una fiesta, porque, digo, poder compartir este momento, esta, a conciencia, porque solamente estado de conciencia lo que se pide, ¿no? Estar coherentes, estar, lo que dijo Nieves, integrarnos en el pensar, en el decir, y es minuto a minuto, segundo a segundo, ya llegó la hora, más no podemos avisar. Es evolución intencional. Así es. Esa evolución intencional y consciente de manera presente, de manera consciente, de manera autoobservante, es decir, el mirar, dejar de mirar afuera y empezar a autoobservar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué digo, soy congruente, qué hablo, qué expreso, y esta, avivar esta llama interna, porque mientras estemos afuera, realmente le estamos entregando todo nuestro poder a la película que ya conocemos, entonces necesitamos modificar, si quiero diferentes resultados, tendremos que cambiar las acciones para que el juego cambie, y el juego cambia cuando tú estás dispuesto a cambiar, ahí es donde viene absolutamente la transformación del ser. Alequín, en este momento, hoy es, hoy es lunes, hoy es lunes 3, hoy es lunes, a esta hora de la tarde, gente de distintos lugares del planeta, hay 1.013 personas, interesados en saber qué pasa con la Matrix, la energía y la fuerza del portal, qué mensaje, Arlequín, potente, no nos vengas con algo liviano, no estamos para cosas livianas, que mensaje potente tenés para darnos a nosotras, a Nieves, a nosotras dos, a todos ellos que venimos hace rato con esta inquietud interna que a partir del 2020 se incrementó, que hemos escuchado a Zafiel con ese rugido del león como gran despertador del 2020 y que seguimos sabiendo que hay mucho más, desde ese lugar potente, ¿qué tenés para decirnos? Bueno, quizá es el momento también ahora ya de que entendamos de que yo, tú, tú, yo, todos nosotros, todos los que estamos aquí involucrados, pues todos somos Dios cuando dejamos de ser nosotros, o sea, basta que dejemos de ser nosotros para que seamos Dios. Si algo tan simple es posible llegar a integrarlo, llegar a sentirlo, estaríamos ya dando un gran paso, yo soy yo cuando, yo soy Dios cuando dejo de ser yo. Si identificamos esto bien, nos daremos cuenta de que ser yo o ser nosotros mismos es algo que ya deberíamos de dejar de hacerlo, forma parte de esas cosas que yo decía antes que ya debemos de dejar de hacer y es identificarnos con el rol personal, con el rol de lo que somos, de lo que nos identifica, para así poder, aunque sea a ratito, poder ser Dios. Con que seamos Dios, aunque sea a ratito, nos irá impregnando, nos irá lubricando por dentro, irá creando espacio, irá provocando la abertura para que cada día podamos ser Dios un poquito más y en la medida en la que seamos Dios un poquito más, pues, estaremos más tiempo dentro de esa divinidad, ¿no? Y si ahí podemos vernos y coincidir, se cumplirá aquello que siempre he dicho desde hace muchos años, más allá del bien y del mal, hay un campo, te espero ahí. Qué lindo, la dualidad, se acaba la dualidad. Nieves, ¿algún mensaje que tengas para toda nuestra audiencia? Potente, Nieves, potente. Recordarles a todos que eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente y en tu corazón y puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás, cambiando lo que pongas en tu mente y en tu corazón y ahora es el momento, asume la responsabilidad de tu existencia ahora, es cuando, ahora, ya llegó la hora, ya llegó la hora, ya llegó la hora. Ha llegado la hora, ha llegado la hora. ¿Cuántas preguntas, Alequín? Nos dicen, Alequín, ¿cuándo nos vas a decir quién sos? lo vas a decir con nosotras en este canal, en este programa. Aquí, ahora. Basta, Alequín, basta. Si no me dejan, no me dejan que lo diga y luego me dicen que soy un hereje, que soy el anticristo, madre mía, me dicen de todo, me dicen de todo. Te dejo, sos libre, podés decir lo que quieras. Bueno, lo que quieras con algún cuidado del algoritmo. Bueno. Sí, sí, el algoritmo. Antes era que viene el coco, antes nos decían que viene el coco, ahora es que viene el algoritmo, el algoritmo, cuidado, cuidado con el algoritmo. Bueno, dilo, vamos. Claro, decís, te dejamos. ¿Quién sos? Yo ni lo estando. Dicen, ¿quién sos o quién fuiste? Mirá vos, acá viene el... ¿Con quién qué? ¿O quién fuiste? El rey Alexander, dicen acá. Ahora estamos... He sido mucha gente, he sido mucha gente, unos grandes, otros pequeños. Fui seminarista también, iba para cura, me iba a meter a cura también. Ahí fue cuando me mataron en Módena, en 1944, en la Segunda Guerra Mundial. He sido muchos personajes, pero bueno, ¿qué importa? ¿Qué importa? Eso sí, lo importante es qué os resuena a ustedes, cómo lo ven ustedes, qué sienten, qué hay en todo este mensaje que estoy dando. El mensaje yo creo que es más importante que el propio mensajero, ¿no? El mensajero que importa. Ya lo dije en su momento. Sí. Yo te voy a pedir algo, Arlequín, que ya sabes, cuando estamos llegando al final, lo que te pido siempre... No, mentira, no, no, no cantes. Arlequín, deciles a los 1138 que las pongan y no me gustan. Que yo mirá lo poco que pido. Mirá, mirá. Nieves, porque nos decían hace cuánto que están hablando de la Matrix. Hace cuánto vos, Nieves, que la viste, que empezaste a discernir acerca de la Matrix y empezaste a divulgar, a comunicar respecto a esto y esta pregunta también, Arlequín, va para vos después. Bueno, yo llevo muchos años en toda esta historia, más de 15 años y de hecho mi visión empezó a cambiar profundamente desde el 2012. fue así como un parteaguas en mi vida, un antes y un después. El 21 de diciembre del 2012 yo lo pasé en Machu Picchu y eso para mí representó un antes y un después. Ahí cambió todo. Luego vino mi libro, muchas cosas, pero cambió todo el paradigma. Integraron, se integraron muchas cosas y eso fue un parteaguas. Lindo esto que le has puesto una fecha, un día y una hora y una intención total. Absolutamente. ¿Cuándo empieza? Sí, yo he tenido también varios momentos a lo largo de mi vida muy espectaculares y bueno, yo creo que llevo desde el 2004 ahí fue cuando ya empecé a tomarme más en serio todo el tema espiritual. luego en el 2015 vino ya el despertar, en el 2015 fue cuando ya empecé a despertar, pero en el 2004 para mí fue fundamental porque en el 2004 dejé de pensar, dejé de pensar y la verdad que lo noté, lo he notado mucho, había como una insistencia en el no pienses, no pienses cada vez que estaba pensando. eran dos frases, una era no pienses y la otra era mide, o sea, de medir, de medir la distancia, de medir las cosas, medir, medir, había que medir y no pensar, no pensar y medir. Y yo creo que el 2004 fue decisivo en cuanto a eso porque ahí le di mucha importancia a no pensar, a eso que dicen los griegos justo cuando deja de pensar aparece la sabiduría, ¿no? Me lo tomé en serio y el no pensar pues me ayudó mucho y el medir también, hay que medir, hay que medir las distancias, medir lo que hablamos, medir el tiempo con el que, con quien estamos, hay que saber medir muchas veces la falta de medir nos mete en problemas, cuando medimos las situaciones podemos salir airosos de estas situaciones si las medimos también. Bueno, gracias, amores, gracias, para nosotras es un lujo, nosotras estamos juntas desde hace 10 años y hace mucho, mucho antes también estábamos, yo también en el 2004 arranqué fuerte y profundo en este desnudar, para nosotras son un lujo estas tertulias, estos portales para entendernos en esta existencia de otro modo, para ver que hay muchas más posibilidades para pensarnos en grande, para crear, para darnos cuenta de todo el potencial y el poder que tenemos y asumirlo, por eso le decimos a ustedes sean responsables, el I Ching dice el espacio vacío lo ocupan los malhechores, entonces somos muy responsables de los espacios que ocupamos. les agradecemos esta forma de pensarnos porque a mí me emociona saber que somos 1.164 personas dándonos esta posibilidad de pensarnos desde otro lugar, no como decían no pensar, Arlequín, sino de empezar a sentirnos de otra manera y que somos los creadores, somos los creadores de esto que se viene, así que yo a todos agradezco y los honro a todos ustedes que están acá desde España, Colombia, bueno, los mensajes son bellísimos. Para mí también son pistas galácticas porque elevamos la energía entre todos, elevamos nuestra vibración y definitivamente nos quedamos distintos a como empezamos, sumando, así que gracias Nieves, divina, gracias Arlequín, gracias amores. A cada uno de 1161, los amamos, nos amamos. Seguimos bailando esta jota cósmica. Besos. Adicción y pasos. Gracias, gracias. Chau, divinos. A todos. Vine de todo. Sorpresa, venimos de sorpresa en sorpresa. Chau, gracias.